bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo más acá en nuestro canal pasión por guate estamos reunidos mi mamá Vilma, hola amigos, bendiciones, Imelda, hola amigos que tal Pedro, hola amigos estamos en otro vídeo más, espero que les guste el vídeo y yo que estoy detrás de cámara verdad, ahí nos encontramos en la casa de doña Julia, la mamá de Imelda, Jorge y Pedro yo, yo si el día de hoy pues como ustedes saben es 10 de mayo ya al día de las madres y pues esperando ellos me comentaron de que quería o bueno pues yo les dije va, yo les dije que que podíamos compartir un rato con nuestra madre y aunque sea por el día de hoy le dije por si ustedes no lo hacen todos los días un abrazo a nuestra madre y decirnos algunas palabras que salgan de nuestro corazón porque eso es lo más importante que lo que venga del corazón porque una madre se siente orgullosa cuando un hijo es bien obediente y pues a veces con lo material no mucho pero aunque si nos pone contentos un poquito para que decir que no lo material a veces nos pone contentos un poquito pero eso no es lo más importante lo más importante es querer a nuestras madres y serle obediente en todo a veces nos enojamos tenemos problemas con nuestras madres pero es normal de cada hijo porque si le preguntamos ellos también pasaron por eso ellos también en algún momento se enojaron con su mamá y pues bueno es normal en los humanos enojarnos a veces con nuestra madre pero yo bueno mi punto yo siempre pido disculpas a mi mamá porque me duele a veces que que esté triste o digo yo ¿qué es que hice? pongo triste a mi mamá y le pido disculpas y digo ¿qué vamos a hacer mamá? que ella está acostando mamá le digo no me da la voltea a ver la cara para otro lado mamá me la abrazo entonces para allá me empuja y hasta que la convence y digo que es mi disculpa y todo que no quería llegar a ese punto así nos acontentamos de nuevo no se me enojo yo porque se ven tan enojo y uno con esa pena es que si pero mire si uno le dice no le da permiso porque como uno no quiere que los hijos se van lejos y pasar algo si ella es responsable pero bueno si uno le avise igual que estas patojas ustedes dirán que su mamá es mala porque uno el mamá lleva cargo de los hijos varones y de las hembras tío yo les digo por eso siempre cuando yo siempre sea de las madres o sea de las madres siempre le doy su abrazo a mi mamá a veces cuando esta cocinando su abrazo a mi mamá porque sé que algún día me hace falta no somos eternos en la tierra jamás somos eternos algún día ya no vamos a estar quizás yo me voy primero quizás mi mamá pero no sabemos y por eso hay que tratarlas bien cuidarlas mientras están en vida pues yo estoy muerto ya no pues ya no porque no lo va a recibir no lo recibe ya no para que mejor le digo mi papá eso a veces hace mal pero tomo que lo disfrute tiene ganas no tiene tiene ganas de su jumbo como se lo voy a negar no hay que negárselo hay que dárselo porque más bien se quedó con las ganas y tal vez ese día llegue al fin y se va a arrepentir bueno entonces ahorita yo voy a dejarle el tiempo a no sé quién va a ser primero de ustedes que va a pasar que va a pasar a darle el abrazo a su mamá no sé que pase la mayor que esté la mayor de ellos la primera hija la primera hija no la segunda la primera más grande bueno entonces no sé pase y con sus palabras usted no sé si le va a decir algo a su mamá mire por mí el punto más importante de este día es pedirle perdón a nuestras madres es un día para pedirle perdón darle un abrazo y decirle que nos perdone por todo lo que hemos hecho en los años la rebeldía los enojos los cólicos que eran los dolores de cabeza que le hemos dado es el punto de hoy no sé por ese día cualquier día le pedimos disculpas a nuestra mamá verdad que yo pues cuando mi mamá se postré en cama le dije disculpa mi mamá si no te he ofendido no mi hija me gracias que usted me dio mi comida me diste todo lo que yo quería gracias mi hija me dijo pero como a veces decimos con mi hija pobita cualquier rato cuando nos nace algo darle a la mamá verdad no es para estos días solo para este día no no tampoco para todos los días cuando sentimos algo démoslo a nuestra mamá mamá nunca lo comen solo ahí lo traigo aunque sea un dulcito pero me dicen mamá lo tenés ahora es que uno tiene amarga la boca y con dulce lo dulce la boca una así hace el viejo David cuando le dice le dice mamá tenés su helada le traje un capuchín Padre santo le dije yo siento un brillo es las seis la tarde bueno Imela le vamos a dar el tiempo a usted para para que se desprese con su mamá no se que le va a decir a su mamá y o que le tiene preparado mi mamá me voy ya ay Dios ay como me voy pase yo me voy a matar de llorar aquí está muy secreto bueno pues bueno pues como churras ya que hoy es un día muy grande para ti mamá pues yo junto de corazón te voy a dar este tan siquiera un pequeño regalo y por todo lo que ha enseñado se supone así también ay un aplauso aplauso mucha me paso de primero el siguiente chiquito pero como se siente tu corazón con un amor grande lo dices con chiquito amor con un gran amor va Jorge Pase Jorge Pase y le va a dar un abrazo a su mamá No sé Dígale feliz día a la madre Va a pasar Ay Dios te gana de valor Aplauso ¿Qué le digo en los oídos? Feliz día a la madre A mí mismo mi quetzal A mí mismo mi quetzal más tarde Pase Jorge Feliz día a la madre Aplausos Aplausos para Jorge Porque el Jorge no miró la cámara Y que eso ni es que voy a estar aquí Acá vio el Jorge No sé si quiere pasar Marlo A darle un abrazo a tu mamá Aunque sea no le va nada en la mano Pero con un abrazo Es el último Ayer me lo entregó Nos ganó Cuando regresé allá con usted Él ya lo tenía listo Y también entré en la puerta Y se colgó mi pez Mamá un sencillo te voy a dar Entonces te lo entregó Quieres un bombón ¿verdad? Está bueno Si quiere que sea un obediente Entonces amigos No sé ¿Cómo se siente este día? Pues yo me siento contento Feliz con ellos Pero como digo Yo los amo a ellos Yo los quiero mucho Aunque uno se enoja con ellos Cuando ellos agarran sus caprichos Pero uno siempre como madre Uno los perdona Y les da consejo De no hacerlo así Y comportarse bien Todos los días Es el día de la madre No solo un día Es todo el año Querer uno a su mamá Pues entonces sí Yo solo le doy el abrazo Feliz día a la madre Gracias nadie Yo le voy a dar su abrazo Con un veneno Con un veneno Las dos son madres Son comadres ¿Cómo se dice cuando son comadres? No somos comadres No Son 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 Familia Entonces amigos Espero que les haya gustado este video Hasta la próxima Bendiciones Feliz día a la madre A todas Nos apoyan Pues si no Nosotros no podemos hacer La fuerza De nuestro corazón